Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Leo Méndez y hace algunos días subí un video TikTok de algo que parece imposible e incluso ilegal, utilizar lentes Canon en cámara Sony. Si quieren saber más, bienvenidos a TechDive. Soy nuevo usuario de esta maravilla, es una Sony Alpha 7.4, una cámara híbrida sensacional, 33 megapíxeles, 4K, perfecta para crear contenido y mucho más. La verdad es que está muy profesional y la verdad es que me la he pasado haciendo contenido toda esta semana para las plataformas TikTok, también para Instagram y también para los YouTube Shorts. Y yo hice uno en específico que tuvo algunas preguntas muy interesantes. ¿Se puede utilizar lentes Canon en cámara Sony? La respuesta es sí y lo haces de manera muy sencilla, así que les voy a enseñar cómo. En este momento estoy utilizando un adaptador de tipo EF, montura Canon, a montura E o la montura que tiene Sony. De hecho, son dos adaptadores porque estoy utilizando un lente muy particular. Es un lente viejito de la marca Canon con montura FD y de esa montura FD estoy convirtiendo a tipo EF. Pero lo que realmente me tiene maravillado es justo eso. Puedo darle uso a mi óptica viejita, vintage, como estos lentes FD y también a mi óptica de carácter cinematográfico, como este Samyang 85mm que abre a 1.5. Este adaptador es de la marca Earth, que antes se conocía como la marca Gove y tienen una muy buena política de plantar árboles cada vez que compras alguno de sus productos. Bien por eso. Una de las preguntas recurrentes fue ¿qué tal su calidad de construcción? Yo tengo este adaptador y también tengo dos filtros ND variables. En este caso, con el que me están viendo, es el mismo de este. Tengo dos exactamente iguales y la verdad es que se ven muy bien. Los materiales, todo me parece sensacional y sobre todo un precio bastante asequible. Otra pregunta recurrente es que si con este adaptador funcionaba el autofoco. En este caso, este es únicamente de carácter mecánico, pero también tienen una opción de carácter electrónico. Este sí te funcionaría en el aspecto del autofoco. Yo no lo he podido probar, pero por supuesto me parece muy interesante. En este caso, y una de las ventajas que le veo a este mecánico es que los objetivos que quiero utilizar son de carácter manual y que además el autofoco en este tipo de videos que hago, que son más de producto, normalmente no me sirve demasiado. Siempre hago el foco de manera más clínica y moviendo específicamente el objetivo. En este caso, como vemos detalles de producto, como vemos algunas letras, todo ese tipo de cosas, el autofoco no me sirve mucho en ese caso. Pero por supuesto, si quieres bloguear otro tipo de videos, el autofoco será muy indispensable y ahí sí te recomiendo el que tiene también conexiones electrónicas. Otra cosa fantástica para mí es que por supuesto estoy tratando de ahorrar para comprar lentes en formato full frame montura E, pero son bastante costosos y ya tengo algunos objetivos en casa que me encantaría utilizar con esta calidad de sensor, porque la Alfa 7.4 tiene un sensor sensacional. Pero además, algunos otros objetivos que ya tengo, como mi 18-35 de la marca Sigma, son APS-C, es decir, están pensados para Super 35. Con el adaptador puedo montar ese que tengo en montura EF y debido a que la cámara tiene la opción de tener el tiro Super 35 APS-C, realmente quito toda la viñeta y entonces puedo utilizar esos objetivos que no son propiamente full frame y también puedo utilizar los Canon manuales que tengo y volverlos full frame, por lo cual estoy ampliando mi selección de objetivos mucho más. Algunos me preguntaron si se perdía la calidad de imagen. Como pueden ver, no hay ningún tipo de cristal, es realmente únicamente mecánico. Esto hace que no estemos añadiendo ningún otro tipo de lente previo a nuestro lente y eso significa que no perdemos la calidad o las características clásicas de este objetivo. Por ejemplo, este que es un 28 milímetros, realmente su calidad es un poco más etérea, son estos lentes vintage. Acá tengo este 50 milímetros Super Spectra Coating. Igual tampoco estoy perdiendo calidad porque realmente no estoy sumando ningún tipo de espejo entre las monturas. Por supuesto, esto significa que la calidad, sigo teniendo los 33 megapíxeles en la foto y sigo tirando a 4K, pero por supuesto que las características de los objetivos antiguos o de otras marcas tienen un saborcito que es distinto a lo clínico que pueden ser algunos objetivos de la marca Sony. Por lo cual no diría que pierdes o ganas calidad. Lo que realmente estás haciendo es ampliar tu paleta de herramientas. Algunos serán más contrastados, otros más nítidos, otros con algún efecto óptico y eso es lo más interesante. Lo que realmente quiero con esta idea es que se sientan libres de montar diferentes objetivos si es posible, porque así realmente abres una paleta de colores, de herramientas, de estilos, de formas y sobre todo si te dedicas de manera profesional a esto, tienes múltiples formatos sin tener que cambiar completamente de equipos y de montura y tener que hacer una reinversión por completo. Ocupas lo que ya tienes. Y para finalizar este video voy a dejarles en pantalla algunas capturas que hice con la Alfa 7.4 utilizando la óptica de Canon. Por ejemplo, este 28 milímetros en montura FD, también este 50 milímetros en montura FD, este 85 milímetros montura EF de la marca Samyang y por supuesto, este que me encanta, el 18-35 Sigma, también en montura EF. Como pueden ver, estoy muy emocionado con la Alfa 7.4, es una cámara fantástica, tiene muchas herramientas para los creadores y la verdad es que voy a seguir hablando de ella porque estoy emocionadísimo de contarles todo lo que he encontrado en ella. Esto es TechDive, yo soy Leo Méndez y nos vemos muy pronto. Gracias. Gracias. Gracias.